Buen día, un gusto escucharlo a usted y un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por darnos estos minutos en la mañana. Bueno, poder conocer un poco desde su perspectiva y desde lo que se vivió ayer, ¿cuál es el balance de lo que dejó esta marcha federal universitaria? Mire, el balance en realidad nos deja, al menos a mí, muy tristes. No hay momentos, no hubo tiempo todavía para sedimentar todo lo acontecido y poder establecer una posición clara, pero un gobernante que no escucha la voz de la gente ante una marcha masiva a lo largo y a lo ancho del país, que está sobre todo defendiendo el derecho a la educación superior pública, gratuita, la insistencia que ha tomado el Estado Público a última hora de anoche del Presidente de la Nación de vetar la ley de financiamiento universitario, realmente que un gobernante haga oídos sordos a lo que la gente le plantea, parece, como diría, el mundo al revés. Pero bueno, yo creo que la gente de la universidad, o al menos es mi posición y lo que vamos a compartir con mis colegas y compañeros de trabajo estos próximos días, es sostener una actitud de protesta e insistir a que los legisladores que nos representan insistan con la promulgación de la ley. Y seguramente eso va a volver a las cámaras para ver si hay un número suficiente para promulgar la ley más allá del veto del Presidente. ¿Qué se vio ayer en la marcha, doctor? Digo, no solamente docentes y no docentes, autoridades universitarias, ¿no? Muchos exalumnos, familias completas universitarias que se han dado cita en relación a lo que es esta marcha que ha iniciado ayer en el rectorado. Sí, mire, creo que eso es interesante y le agradezco la pregunta, porque por ahí desde ciertos sectores del gobierno se quiere denostar la marcha como si tuviera un objetivo político, nada más le digo la verdad. Era una protesta genuina de los trabajadores docentes, no docentes, y sobre todo los estudiantes, porque en realidad quienes más van a perder con esta situación son los estudiantes que han disminuido sus posibilidades de estudiar. Mire, si usted me permite hacer una apreciación un tanto atrevida, si quiere, ¿no? Bueno, Argentina tiene alrededor de dos millones de estudiantes universitarios, es el número global que publica el mismo Ministerio de Educación de la Nación. Son números de ellos, no míos. Y el sector privado tiene solo 500.000. Yo creo que en el fondo de esto no hay un plan de gobierno, hay un plan de negocios. Lo que se está planteando es, primero, no les envío el dinero que está presupuestado, no se está enviando el dinero a la universidad. Segundo, les presupuesto menos para el año que viene. Tercero, los amenazo con provincializar las universidades. La mitad de las provincias argentinas viven de los procesos de coparticipación federal. Les cuesta a esos gobiernos provinciales sostener las demandas de sus poblaciones provinciales, y no creo que estén en condiciones de mantener el sistema de educación superior, que es un sistema costoso, como en cualquier lugar del mundo es costoso. Por lo tanto, creo que es una etapa previa a venderla barata. Mi humilde opinión, y por eso pido disculpas a quien piense diferente, pero creo que detrás de todo esto hay un plan privatizador. Si no, no se entiende la crítica espuria, fuerte, intensa, ingrata, diría yo, contra la universidad pública, de personas que no la conocen la universidad. Luego el no enviar los fondos, luego el presupuestar menos, y finalmente amenazar con... El proyecto de provincialización de la Universidad Nacional ha tomado Estado Público, es un proyecto real. El arancelamiento de la educación superior es por ahora solo un comentario, pero bueno, cuando el río suena, agua trae. Hay que ver qué va a pasar los próximos días. Y allí sumo una parte, doctor, habló de las universidades en general, pero a ver, el gobierno también en este discurso no solamente fue en contra de los gastos que lleva adelante cada una de las universidades, sino que trató en estos últimos días, y lamentablemente por el prestigio que tiene un docente, de justamente desprestigiar la figura del docente universitario, y sobre eso hubo un comunicado desde el Ministerio de Capital Humanos, que recordemos dentro del Ministerio de Capital Humanos ahora está la parte de educación, que antes era ministerio, hablando de que el aumento del 6,8%, que fue el último que se ofreció, fue, por un lado, lo titulan como histórico, y por otro lado ponen, los docentes rechazan esto y prefieren ir al paro, ya que el conflicto parece tener fines políticos. No, 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 es absolutamente falso. Esa es una apreciación que... A ver, ahí lo recuperamos, doctor, nos decía que era absolutamente falso esto. Sí, desde mucho tiempo atrás viene depreciándose el salario de los docentes y de los no docentes, además todos los discursos que viene teniendo la Nación respecto a la universidad son de agravio a la universidad pública, como si desconocieran que es el gran motor de movilización social vertical, es el motor de desarrollo humano. Yo creo que en realidad el presidente se ha rodeado de personas que no conocen la universidad pública. Todos, me incluyo, queremos que a este gobierno le vaya bien, porque si a nuestro gobierno le va bien, le va bien a todos los argentinos. Pero de la manera en que lo están haciendo, agraviando, refinanciando, atacando, insistiendo con medidas que son absolutamente rechazadas por la comunidad universitaria, a lo largo y ancho del país, no creo que sea un buen modo de gobernar. No sé si en algún momento usted, como hombre informado, ha escuchado desde la más alta magistratura de la Nación hablar del bien común, del desarrollo humano, del bienestar de la gente. No, todo es cierre de cajas, cierre de cajas. No hay plata, no hay plata, no hay plata para la educación, pero sí hay para la SIDE. Es un proceso muy tenoso. Yo vivo todo esto con tristeza, porque lo que todos querríamos en la universidad, los docentes enseñar, los estudiantes estudiar, los trabajadores trabajarlos, los investigadores hacer sus investigaciones, nuestra vida cotidiana que deberíamos recuperar, no estar en una situación de protesta. Claro. Por último, doctor, quizás una apreciación más desde el lado de la medicina en particular, como decano de la Facultad de Medicina. Digo, en este contexto, cómo ha repercutido en la cantidad de estudiantes y también en el sistema en general, las personas que se quieren dedicar, sobre todo en las dificultades que está habiendo en conseguir insumos, en los salarios de cada uno de los profesionales. Digo, ¿cómo está todo ese tema? ¿Cómo lo ves desde su lugar? Mire, yo llevo un tiempo ya en la función pública y realmente nunca había visto tantas renuncias de docentes que se van en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estamos perdiendo nuestros mejores cuadros docentes que están emigrando por los bajos salarios. Y eso va a impactar en la calidad educativa. Y a la corta o la larga, usted va a ver médicos menos formados. Solo querría recordar a los ciudadanos lo que pasó, por ejemplo, con la última pandemia. Cuando tenemos problemas de salud, cuando sentimos amenazada nuestra vida, pensamos que nos atiendan buenos profesionales de la salud. Los buenos profesionales de la salud son formados por buenos docentes y que tengan recursos a mano para el acto docente, para el ejercicio de la docencia. Si usted desfinancia todo ese proceso, a la corta o la larga, la calidad educativa se va a resentir y los profesionales de la salud no van a salir tan bien formados como si hubiera, que por el contrario, si hubiera tenido todos los recursos a disposición. Esto impacta la calidad educativa, esto impacta la calidad de los profesionales que se forman y va a impactar, no tenga la menor duda, en la salud de la población. Bueno, doctor, vamos a seguir muy atentos. Obviamente, como lo estábamos anunciando, ya la semana que viene va a haber una sesión que se va a oficializar en las próximas horas para ver qué es lo que va a pasar, si se insiste o no con esta ley de financiamiento universitario por parte de los diputados de la Nación. Luego pasará al Senado, veremos cuál va a ser el tratamiento allí también. Le agradecemos mucho, doctor, por darnos esta charla de estos minutos. Gracias por ser mal. Que tenga buen día. El doctor Mateo Martínez es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, muy nuevamente presente allí en la marcha federal universitaria que se llevó adelante aquí en la provincia de Tucumán y en todo el país en el día de ayer, hablando un poco del balance. Todavía no tanto pensando en lo que fue la marcha en cuanto a lo positivo, sino obviamente pensando en la preocupación que hay por el desfinanciamiento de las universidades y en particular por la parte de medicina. Dijo que no vio en toda su carrera y en todos estos años que lleva, nunca vio tantos docentes que han dejado de enseñar por los bajos salarios en todos estos años y eso llama la atención y también es un punto a rever porque un profesional mal formado que no tiene los docentes y no tiene las herramientas necesarias para tener una buena formación, en sí luego es un profesional que no tiene las herramientas para dar una respuesta adecuada como la que se dio en su momento en la pandemia de coronavirus acá en la Argentina.